El chica, la viven que se ha puesto un poste del otro teléfono del... ¿Se llamaron? ¿Pasieron? Sí, a ver... ¿Pasieron? No, pero es más divertido que recorrer a todos... ¿Todo seguro que es el...? Si, pues no, no lo veo... No, 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 no... Vamos a hacer la decisión, no, 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 no... Y no con sitio, la de mí lo persigue. Claro.